Muy buenas, bienvenidos a mi canal de cómics y aquí tenemos un sweet tooth, este en concreto es de los que tengo que destruir Así que he pensado, no os lo he enseñado porque se me había olvidado, que por cierto podéis comprar en la tienda, podéis comprar en galatuscomic.com si queréis Y si lo queréis también, obligaos, nada, redes sociales de Galatus por si queréis seguirme, vale, el teléfono de la tienda Hago envíos internacionales, vale, lo que pasa es que el envío internacional, pues tiene que pagar el internacional Bueno, a lo que vamos a hacer del cómic, voy a hacer la prueba de resistencia, porque como esto hay que destruirlo, hay que romperlo Y digo, bueno, pues que mejor que probar hasta donde llega, hasta donde aguanta, ¿no? Así que vamos a ir, os voy a enseñar un poquito el cómic primero Bueno, si no habéis leído Sweet Tooth, pues es el momento, ¿no? Es el momento Yo no estoy seguro, seguro que en los comentarios alguien nos lo puede decir No había un tallín de Sweet Tooth, no había algo más aparte de la historia troncal Aquí pone saga completo, pero yo no sé si está todo, ¿vale? Mientras las dudas, no, ni lo comprobaba, ni lo ya sabéis Yo vengo aquí sin guión, a lo loco, estoy muy loco Pero yo juraría que falta un cacho Como ha pasado con otras sagas completas, ¿vale? Como es Sadman, no estaba todo Sadman Que bueno, tampoco te hacía falta mucho más Dibujo de Jeff Lemire, ya sabéis, Jeff Lemire tiene un dibujo muy peculiar Como guionista, es un buen guionista Y no se puede discutir, ya que en la mayoría de sus historias Son bastante buenas, vamos a decir, todas, porque todas no lo son Pero la mayoría lo son, ¿no? ¿O qué? ¿O qué lo que? ¿Qué opinas? Comentarios, venga, quiero ver comentarios Quiero ver que el vídeo tiene apoyo Quiero ver esos likes Si queréis que destruya el cómic, necesito likes No, bueno, no vamos a destruirlo Nos estamos yendo mucho, se nos está yendo mucho la olla Así que bueno, como cómic, merece la pena Bueno, a ver, merece la pena Así es un buen cómic, ¿qué buscas tú? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Si has visto la serie y te ha gustado, el cómic es mejor Siempre te lo voy a decir, pero es que siempre es verdad Daros cuenta que un cómic, un libro, siempre transmite más, ¿no? Tiene más tiempo, tiene guión, tiene la forma de... Bueno, una peli tiene guión, ¿no? Pero quiero decir, tiene más temporalidad de narrativa Una peli a finales o una serie Son 3, 4 o 5 horas Que tiene que concentrar en capítulos cosas muy importantes O muy emotivas Y al final, pues bueno, no... La gente no exprime tanto y les cambian cosas y tal Pues bueno, pues lo he dicho Que los cómics siempre, siempre, siempre son mejores Los libros siempre, siempre, siempre son mejores Seguro que alguien me dirá, no, pues es que en este caso No fue así Y bueno, hasta aquí, que estén leyendo el cómic, ¿eh? ¿Quedes verlo? Comprarlo Bueno, la asistencia, lo hemos hecho con Watchmen ¿Con qué más? Bueno, hemos hecho muchos Hemos hecho muchos, pero vamos a... Vamos a empezar Ya sabéis, yo hablo con mucha gente Y lee los cómics como yo Yo los leo a 180 Tened cuidado que aquí hay posibilidades de spoiler, ¿vale? No va a haber mucho, pero... O sea, no os fijáis si no queréis Yo cuando veo vídeos no me suelo fijar a las páginas Pero por si acaso habrá alguna importante No... Ah, bueno, 180 Ahí, vamos a... Estoy leyendo el cómic Uy, ha crujido, ¿eh? Estoy leyendo el cómic No sigo leyendo el cómic No estoy disfrutando ¿Qué cómic más guapo? Sigo leyendo el cómic No miréis, ¿eh? No miréis que os podéis comer un spoiler Vale, bueno Venga Vale Interesante Vale, lo he leído a 180 grados Lo he leído entero Bueno, no parece que haya sufrido mucho Si vemos que aquí se ha quedado un poquito tal Pero bueno, tú esto lo metes en la estantería Lo pones entre varios cómics Y no habría mayor problema ¿Vale? Se vuelve a quedar como estaba No ha perdido... No ha perdido mucho tema Bueno Se ha quedado un poquillo aquí Pero... Pero nada, esto no es nada Realmente Esto tú lo metes en la balda Se ha separado un poco No sé si esta separación... Bueno, pero está bien Vamos a hacer una prueba más dura Vamos a abrirlo más ¿Esto por qué lo hago? Bueno Quiero que veáis Que los cómics A ver, hay que tratarlos con cariño ¿Vale? Esto que estoy haciendo es una burrada Evidentemente Como si hay que tratarlos con amor Vale, además creo que se está abriendo por donde No sé si aquí Pero... Mira, este es el centro No se ha crujido Vale, esto lo hago Para que veáis Que tú el cómic lo puedes leer Porque tampoco lo va a salir como una revista Vamos a ver Como si fuera una revista Venga Vamos leyendo el cómic como una revista Bueno, hay gente que... Hay gente que le ha sido el libro Yo cuando veo un libro así Me... Me da un mal, tío Cuando veo un libro así Pero mira Revista Ahora lo cerramos Bueno El lomo perfecto Lomo perfecto Bueno Vemos que se ha quedado abierto Pero lógic Fíjate la caña que le estoy dando ¿No? Estoy dando una caña Pero vemos que el encolado no pierde Esto lo pones en la estantería, tío Y como nuevo, ¿eh? Y como nuevo Mira, me acaban de mandar un mensaje Mientras grabo Que el paquete es 24 horas Ahora lo tendréis en el... En el telegram de Galactus Que lo tenéis en la descripción Vais a ver el paquete Que le ha llegado a tensiones Bueno, pues... Parece que no... ¿Verdad? Calidad O sea... Ciertamente Yo en su día Yo no sé si critique esto Yo seguramente Esto lo criticaría Porque al principio decía Vaya mierda Es más Te lo puedo seguir diciendo El por qué yo critico esto Bueno 75 euros vale esto, ¿no? 75 euros Te aseguro Te aseguro Te vamos 100% Que esto Por 75 euros Te lo pueden hacer Al tamaño comic book Como el de Crisis XP Te digo Que por ese precio Te lo pueden sacar A un tamaño normal O sea, vamos 100% Me juego el cuerno El cuerno derecho Me juego Bueno, el derecho Tú lo ves a la derecha, ¿no? Digo, no, no sé No se cambia el imagen Sí, el cuerno derecho Bueno, realmente sería el izquierdo Mira Al final Al final Estás como una cabra El cuerno izquierdo Del tipo ¿A qué? Esto que te digo es así Claro, ¿qué pasa? Tamaño más pequeño Coste más barato Pero Sí que es cierto Que es un formato Que a mí me está gustando O me ha convencido O me ha entrado por los ojos ¿Por qué? Primero es Flexibook Bluk Flexibook Vale, Flexibook Lo que hace es que Bueno, aparte que ocupa menos Vale, es una portada Que es muy manejable A la hora de abrir y cerrar el cómic Que es muy manejable El tamaño que tiene Aunque sí que es verdad Que para llevarte O sea, no es un cómic Que te puedas llevar por ahí Se supone que son para eso No considero que te lo puedas llevar por ahí No lo considero Pero bueno, si te lo quieres llevar por ahí Pues bueno, tú te lo llevas Te lo lees Una mochilita Si lo metes en mochila Ten en cuenta Que estas esquinas, macho Mira, mira cómo están ¿Vale? Estos son los que tengo que A ver ¿Por qué tengo que destruirlo? Porque yo esto no te lo puedo vender Vale, mirad ¿Cómo está esto? Yo esto no te lo puedo vender Al menos por 75 euros Vende lo más barato Sí, ya Encima pierdo yo dinero Culpa que no es mía Y pierdo yo dinero Bueno, esto está poquito Pero claro No vas a pagar O sea Si yo no te lo vendo a ti Por 75 euros Me lo quedo Y me lo como Y lo pago Así que dos opciones O lo devuelvo Lo destruyo Para que devuelva el dinero Y me mande otro ejemplar O te lo vendo así A este precio Y yo creo que Que no, ¿vale? Que yo no Ni te lo voy a vender así Ni me lo voy a comer yo Bueno, si fuera para mí igual Por no quejarme Pero nada, tampoco Así que ya te digo Si lo metes Posiblemente se te doblen las esquinas En una mochila Si lo llevas por ahí Se te acaben doblando ¿Vale? Aunque tengas cuidado Porque si lo vas a transportar Pues bueno Que que se te diga, ¿no? Pero bueno Un cartón gordo normal Te aguanta más Pero puede que Oye, puede que Que también se le vaya un poquito ¿No? Así que lo dicho Que si quieres un cómic Con esta edición Que a mí me están gustando Me parecen bastante Bastante chulas Tengo mogollón No las colecciono todas Como el MLE Pero tengo casi todos Me faltan cosas Me faltan cosas Pero porque no me interesa Pero vamos Si me interesaría Todo lo que ha salido De estos formatos Me lo quedaría Bueno, hay uno que me interesaba Pero bueno Me lo pidieron Lo vendí Un colega Y bueno Se lo vas a vender ¿Qué vas a hacer? Me dio pena Porque lo quería Pero bueno Eso Ya os digo ¿Te apetece leerte Sweet Toot? Oye De verdad Llévatelos 75 pagos Que no tienes gana Pues no te lo ¿Qué haces aquí? Yo tengo que leer Así que nada Prueba de resistencia hecha Veamos que igual que el de Watchmen Queda más gordo Aguanta Son cosas bien hechas Podrían ser más grandes Y me quejaré mucho de esta Que ya cada día menos Porque ya nos hemos quejado Ya lo hemos dicho Pero bueno De vez en cuando lo decimos ¿Vale? Me quejaré del precio Siempre que lo crea conveniente Porque No sé decirte Si esto es caro En el momento actual que estamos Hace dos años Esto sería carísimo En el momento actual No sé qué decirte Pero Sí que te digo Que Ahora mismo Esto está bien de precio Para que lo tengas en tu casa Completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!